La voz que hoy nos acompaña, con mucho gusto los saludamos Vamos a bailar una cumbia de Colombia para que sigan bailando, disfrutando El tema que se llama, se titula, Baila la cumbia negra Esta noche, vamos a bailar Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Vamos a bailar una cumbia de Colombia, cumbia negra, esta noche Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Fluximania, difundiendo el movimiento sendero Este es el sabor de los acordeones, se llama, Baila la cumbia negra Esta noche, todos los payasos gitboxers, si señor La famosa Priscila, vamos a bailar, venga Que bondito el bajo, ya llegó Rubén Sons El Chaparrito de la Salsa, desde la colonia Huizongla Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Hoy tiene cumbia negra, ya llegó producción de espera Mi chamaco Armando Manuel Mi chamaco lindo Toda la gente del Carmen Tlaxcala, todos mis paisanos Como dice Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Baila la cumbia negra, esta noche para Fátima y Daniel Cintia, Cintia, Mario Soriano, échate mi Mario El famoso Chereque, si señor Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Baila la cumbia negra, si señor Baila la cumbia negra Baila la cumbia negra Ya llegó el carnaval La gente de la Martín Carrera Ya llegó mi representante Ramositos El de los problemas judiciales Mi chamaco Ramositos Desde 1992 Atenta Historia Y Jerarquía Ese payaso a lo yo y siempre Todos los kickboxers Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Y se tolucos, corpiones Pichos de cristal Y quinto Zupa Upa, si señor Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Ya llegó el famoso Crocsas Ya presenta el amigo May Y ya El famoso Crocso Ese mallito y ya los sonrisas Échale mi peludo Toda la esquina del movimiento La gente de Zapanapa Ya llegó el agente Cervito a Zaragoza Allá nos vemos con ellos Confirmado 14 de diciembre Si señor Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Ya llegó el agente Del sonido la chanca De mi abuelito Ramositos Ya presentes hoy Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Baile a la cumbia negra Échale a la cumbia negra La que tengo preparada 1.25 de junio El amigo George Y señor La que tengo preparada Como dice Pa' que la bailes conmigo En toditos a Zaragoza Pa' que la bailes conmigo En toditos a Zaragoza Esta noche la señora Berta Tlaxcala Mucha felicidad es hoy en su día De parte de mi carnalita Ebre Sonido caribeño Como dice Todos los que payasos Si señor Como dice Baile a la cumbia negra Esta noche mi carnalita Arrufo Arrufo Alvarado La gente en San Miguel Chaltoca Siempre contigo Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Y allí con el regullo La familia Hernández Organización atrevidos Besadoche aquí en su casa El amigo Ebre Mario Soriano Barrio Calicia Mi carnalita Ramoncito Todas las atrevidas Si señor Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Oye como dice La güerita En ningún momento Todos los que nos odian En ningún momento Todas las organizaciones Siempre presenten los escorpiones Ellos de cristal Toda la gente de Villa Victoria Con Luquita la bella Con Luquita la bella presente hoy Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Baila a la cumbia negra Organización 15 de julio Si señor Si señor Pasa para Rocío Arguello Rojano De parte de mi carnalita En frente Esa noche Esa noche de las atrevidas Como dice Toda la gente de San Juanito Ya llegó la gente de San Juanito Venimos Con el quitano nos reportamos Los famosos faltosos El callejón El famoso Bruce Y allí con Héctor Todo lo que me faltaron Siempre con fiel Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Oye mi cumbia negra Baila la cumbia negra Esa noche proyecto sonidero El amigo Geo La fleximanía El fuma TV Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Echale mi tindón Echale mi tindón Toda la banda de Chimalhuacán Si señor El peludo y su peluda La esquina del movimiento Icola Corrión Doña Newark Baila la cumbia negra Esa noche de los espagueti El famoso espagueti Y el chástico Y el chamaco deiteri El famo Jovenino Y el chamaco deI Xためame La familia Caballero Todos los venados Y vamos a trabar toda la banda del peñón de los baños Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido gitano Y allá va la cumbia negra Se va Se va Se va Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido gitano Flixy Manía, difundiendo En tus videos Y este es el carnaval de mi tierra